Aquí estamos en el último bloque de esto que es Mejor de Noche. Bienvenidos al Pocas Pulgas-C9, que es nuestro Instagram, bebé. Ya que está, dame todo, por favor. Te doy todo. Pueden comunicarse a través de nuestras redes. Twitter e Instagram, arroba MDN-C9. El Facebook es Mejor de Noche. También pueden enviarnos mensajes vía WhatsApp al 115-417-1909. Mail a Mejor de Noche, arroba cuarzo.com. El Instagram de Pocas Pulgas es arroba pocas pulgas, guión bajo C9. Y pueden seguir a Leo en todas sus redes. Aprovechen ahora, arroba soy león Montero. Aprovechen ahora que estoy de oferta, es gratis y ya no me las hackean nada. Por eso, digo, claro. Yo digo, no me comés, unos turcos locos andaban hackeando cuentas por todos lados. Ponele llave. Por eso iba a poner llave, ya le puse llave de aquella vez. Bueno, por cierto ya pasó. Escuchame una cosa, estamos listos para, también a todas esas redes que dio Bebé, para siempre denuncias, para datos puntuales, para fotos, para videos. Mándennos ahí a Mejor de Noche, porque nos hacen un favor para poder difundir y llegar mejor a todos los casos que queremos. Además, se pueden anotar para la pirámide y mucho más. Bueno, arrancamos con un pedido de ayuda para los chicos contentos, que trabajan muy bien. Son un grupo de voluntarios en contra del matrato animal, por supuesto. Acá tenés algunas caripelas de lo que es el refugio de los chicos. Recuperan especialmente perros y gatos con posterior adopción, como la mayoría de los refugios. Podés ayudarlos donando lo que puedas o lo que quieras. Siempre te decimos lo mismo, ¿no? Tiempo, voluntariado, abrazos, dinero, alimentos, remedios, collares, estar, participar, etc. Ahí tenés todos los datos de los chicos contentos que necesitan de todo. A nombre de Graciela, en el teléfono que está en pantalla de WhatsApp. Y si no, lo buscás básicamente como está ahí, proyecto.ocicos.contentos a través de Instagram. Hacen un laburo hermoso y siempre estamos ayudándolos como a todos. Segundo tema del día, tenemos este perrito que vas a ver en adopción. Se encontraba en el centro de Lanús, solo, muerto de sed y de calor, entrando a los locales para refrescarse. Un barbincho hermoso, mirá lo que es. Y también buscaba caricias. Muchos lo sacaron corriendo, como siempre, cuando ven a un perro en la calle lo quieren sacar corriendo. Seguía caminando buscando comida por la basura, como tantos otros. Por suerte, Andrea no fue indiferente a la situación. Lo agarró, lamentablemente no lo puede tener en su casa, pero sí que ya está fuera de situación de calle. Y es por eso que lo ponemos en adopción aquí, para que alguno de ustedes pueda contactar a Andrea al 6489-7646 y llevarse esta belleza. Está castrado, tiene unos 5 o 6 añitos. Está en Villa del Parque, lo llevamos a domicilio. Alguien que esté en la zona de Cava, y si no, en alrededor de Provincia de Buenos Aires, también es llevable. Eso es lo de menos porque nos arreglamos. Lo importante es que ayudemos a Andrea para que esta hermosura que andaba deambulando por la calle, con la indiferencia nuestra del humano, sin comida, sin un lugar donde dormir, sin una caricia. Viste que hay que ponerse en lugar del otro. Todos queremos un abracito, una caricia. Y a veces no te podés a pensar en que ellos también lo quieren. Y ahí es donde está el problema y donde siempre falta ese clic. Así que bien, Andrea, gracias por tener esta belleza que no tiene nombre. O no nos lo dijeron. No, no nos lo dijeron, no tiene nombre. Bueno, siguiente caso, por favor. Tenemos a Panterita en adopción. Este sí tiene nombre. Panterita, mirá lo que es. Es una gatita hermosa. Tres meses nada más. Por ser tan negra, muchas veces no tiene la misma suerte que el resto de los animalitos. Es buena, cariñosa y necesita una familia que le dé amor. El amor que se merece. Es insólito. Yo voy a seguir insistiendo, siendo fan del color negro y de los perros negros y de los gatitos negros, esta cosa horrible que se ha puesto. Como que, ¿viste? Como que el gato negro es maldición, como que el perrito negro es el último, como que no gustaba y qué sé yo. Después, en cuestión de perros con los labradores negros, ¿viste, bebé? O con, qué sé yo, con los buldo, con cualquier perro negro, ya hay otra situación. Pero con otras razas es diferente, es decir. Sí, sí, viste, como en la raza tengo papel y la gente todavía sigue comprando perros, lamentablemente, no por los perritos, sino porque tenemos que entender que no hay que comprarlos porque hay un montón que necesitan de nosotros y que no tienen nada, pero nada, pero nada de malo. Ni un gato negro, ni un perro negro, ni un caballo negro, ni una remera negra. No tiene nada que ver con la vida y con las... ¿cómo se llama? Con esas... Ay, no me sale leyenda. Mitos, mitos urbanos, estúpidos. Sí, claro, mitos, supersticiones, esas cosas. Supersticiones ridículas, no me salía. Y esta parte tiene buen nombre, Panterita es... Sí, es hermosa. Bueno, Panterita, 365-445-65, llamar a ese teléfono para adoptar a Panterita. Tenemos en adopción también a otra gatita que se llama Mili. A ver, Mili. Ah, mirá qué bonita. Hermosa, qué hojasos, ¿eh? Fue rescatada en asentamiento con todos sus bebés que ya nacieron. Todos se fueron a adopción, pero nadie preguntó por ella porque lo que siempre pasa también es que vamos detrás del cachorrito, de cualquiera sea, y no de las mamás o de los perritos más viejitos, y demás, cosa que también fuertemente recomiendo siempre para que les den una oportunidad porque ya tienen un carácter estable, porque hacen física acá afuera, perritos, gatitos, lo que fuere, porque ya tienen una energía ahí acomodadita para que sea lo mejor. Esta es una gatita joven, más allá de que fue mamá, tiene alrededor de dos años, ya está castrada, es un poco tímida y desconfiada por lo que sufrió en su momento. Así que a los que les gustan los gatitos, paciencia, porque necesita ella eso, paciencia, responsabilidad, cariño, ya la pasó mal, ya pasó hambre, ya soportó malos tratos, ya fue mamá. Ahora, después de dos años de vida, una vida difícil, necesita toda alegría. Tenés que contactarte a los teléfonos que están en pantalla para adoptar a la gatita Mili. Muy bien. Y por último, para cerrar el Pocas Pulgas de hoy, tengo a Candela en adopción. Candela es esta bebé hermosa. Mirá lo que es Candela. Dos años, una especie de pointer. Dos años, castrada, mediana, súper buen carácter. La abandonaron en la esquina de uno de los refugios de los chicos contentos también, por quien pedimos ayuda hoy, se lleva muy bien con otros perritos y con la gente en general. Así que para adoptar a Candela, al principio te pedimos ayuda para ellos. Hoy, acá, un caso para cerrar especial de los chicos contentos a ese teléfono, no solo para la ayuda que te pedimos al inicio, sino para adoptar puntualmente a Candela, que se merece lo mejor, porque esa es la otra cosa que le pasa a los refugios, ¿viste? A veces no quieren dar la dirección, bebé, porque van y la gente deja más perros y deja más gatos y los refugios tienen 150 y no saben cómo darle a comer y la gente va creciendo que es una obra de bien en vez de por ahí distribuirnos entre los que nos tocó ver uno y rescatarlo y tenerlo un tiempo hasta ponerlo en adopción si no lo puedes tener en tu casa y se lo enchufan los refugios que, por supuesto, jamás lo van a dejar afuera, pero es uno más, uno más, uno más, uno más y hay superpoblación en todos los refugios, lamentablemente. Acá tenés a Candela que es una llamarada. Sí, me encantó. La Candela es una llamarada. Qué lindo, bebé. Qué lindo que seas tan musical. Gracias por haberse acompañado. Candela está allí.